La Noble Asociación Ayuda de Los Ángeles, AC, está solicitando apoyo a la comunidad, a los empresarios, a los políticos, a todos, para salvarle la vida al joven Freddy Antonio Tachi, que está enfrentando una insuficiencia renal terminal, descubierta hace ocho meses según estudios médicos, indica la doctora Lavana Redman, presidenta de Ángel Notion. Estoy llamando de atención de toda la comunidad, porque ya ahorita tengo un joven que no necesitamos, a nosotros, y si sea 10 pesos, 100 pesos, como sea, yo creo que por su cumpleaños, que es 18 de junio, esa es mi meta para tener todo su dinero listo, para entrar a cirugía, para cumplir su 21 años. Y por lo cual requiere de un trasplante de riñón urgente, pero los protocolos del estudio de compatibilidad tienen un costo de 58 mil pesos, explica la vicepresidenta de Ángel Notion, Judith Aguilar. En este momento estamos necesitando 58 mil pesos para hacer el estudio de compatibilidad con su papá, para ver si es compatible y poder donarle un riñón a Freddy, y después sería el trasplante, que está en un costo de 500 mil pesos. El grupo de médicos ya está listo, esperando a Freddy. Mientras que Freddy Antonio Tachí dijo a la comunidad que luego de que los estudios de compatibilidad sean realizados, podrá determinarse si su papá es compatible con él para que sea el padre quien done un riñón para que su hijo pueda vivir, y de ahí el pedimento de ayuda de Freddy. Que me ayuden, que se los voy a regresar toda la vida, nada más eso. La cirugía tendría un costo de 500 mil pesos, pero lo importante en estos momentos es juntar los 58 mil pesos para los estudios de compatibilidad de padre e hijo. Freddy Antonio Tachí cumple este 18 de junio años, y él y sus padres están solicitando la colaboración para juntar ese dinero que puede ser donado a la cuenta de Scotian Bank 28851, o directamente con la doctora La Habana Redman, al 984-1055-35, o con el doctor Luis David Suárez, al 984-8032-039. Canal 10, Playa del Carmen, al servicio de la comunidad.